He venido a traer fuego a este mundo, y cuánto desearía que estuviera ardiendo. Son palabras nada más y nada menos que de Jesucristo. Cuando yo escuché por primera vez este pasaje bíblico, me pareció aterradoras estas palabras de Jesús. Pero resulta que cuando uno profundiza, es un mensaje hermoso, que te lo voy a descifrar con tres enseñanzas. La primera enseñanza, cuando él dice, he venido a traer fuego a la tierra, se está refiriendo nada más y nada menos que al fuego purificador, sanador, transformador del Espíritu Santo. Recuerda que en la Biblia se simboliza el Espíritu Santo como paloma, como nube, pero también como fuego, que purifica. Así es el fuego del Espíritu Santo, que con sus dones los santifica. Por lo tanto, él está hablando de un futuro. Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, para que todos nosotros y todas esas personas de ese momento pudieran salvarse. Segunda enseñanza, no he venido a traer paz a este mundo, sino división. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice esto? Porque él es realista. Él sabe que su buena noticia va a ser una amenaza, no solo para la época en que él vivía, que se vivía un judaísmo estricto, rígido, donde eran más importantes las expresiones externas de la fe que las expresiones internas. Y en paralelo, si nos ponemos a hablar de hoy, también pasa lo mismo, porque resulta que abunda la tibieza de corazón. Abunda una vida que no es interior, sino exterior. Por lo tanto, este mensaje de Jesús incomoda a muchas personas. Tercera enseñanza, Jesús habla de una familia de cinco que está en un constante combate. Pudiéramos pensar en nuestra familia, que a lo mejor es una familia disfuncional, es una familia donde hay violencia, es una familia a lo mejor donde hay adicciones. Y obviamente que el mensaje de Jesús va a molestar. Pero también San Ambrosio nos describe esta familia de la que habla Jesucristo como cinco personas que viven duentos de nuestro corazón, que es el cuerpo, que es el alma, que están en constante conflicto. Pero a la vez están unos deseos desenfrenados, como la concupiscencia de la carne, que es un deseo desenfrenado de las sexualidades, la concupiscencia de la vista, que muchas veces queremos todo lo que vemos. También el deseo desenfrenado de riquezas, que por mucho que tengamos, por muy bien que estemos, nunca estamos contentos, siempre queremos más. ¿Cómo hacemos para luchar contra estos integrantes de mi corazón? A través de los medios que nos da la iglesia, que nos los instituyó Jesús, como es la confesión. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes les retengáis los pecados, les serán retenidos. La oración también nos la enseña cuando nos enseña el Padre nuestro, por una inquietud que tuvieron los apóstoles, decirle a Jesús, Jesús enséñanos a orar. La Eucaristía en la última cena, Jesús quiso quedarse en la Eucaristía para que todos los hombres lo pudiéramos recibir a través de su cuerpo y de su sangre, que lo recibimos cada vez que vamos a la misa. Y de esta manera recibimos la gracia de Dios y toda esa fortaleza y toda esa ternura de Dios va a vivir en nuestro corazón para permitirnos luchar y superar todas estas tentaciones. Jesús quiere ayudarte a transformar tu vida, a sanar esa adicción. Jesús quiere purificar tu corazón. Dichosos y bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios. Que Dios te bendiga.